Música 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 ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡No te vayan! ¡No te vayan! ¡Vamos, Mata! ¡Suscríbete! 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 Hola, hola. 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 Adiós. Hola. Bien. Yo te paro. Hola. 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡No me voy a tener conmigo! ¡Hola! 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 ¡Salva! 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 ¡Hola! ¡Saluda a la gente! ¡Hola! 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 ¡Eh, Diego! ¡Ságalo para arriba! ¿No lo veo? ¡Hola! ¡78! ¡Adiós, pitufitos! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ya, por eso! ¡Qué felices de mí! ¡Pero, ¿para qué? ¿Cuándo sales tú a la tele? ¡Mama, que estás ya en YouTube! ¡Mama, estás en YouTube! ¡Mama, cállate ya! ¡Ya, ya lo averigué, ya como quiero! ¡Veamos! ¡Mira, Dios mío! ¡Jo! ¡Veamos! ¡Veamos! ¡ 분, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diece, ocho, nueve y diez! ¡Eeeeh! ¡Unaaa! ¡Uno! ¡Dos! ¡Muy bien! ¡Cortamos con los pelos de rata! ¡Mira! 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 ¡Hola! ¡Aquí, mira! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Valentín! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Volante! 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 ¡Cofa! ¿Y ahí? ¿Cuántas hay? No sé, eso tiene pero ... ¡Pobre niños! ¡¡ Sevolanos! ¡Gracias! 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 Me hubiese sacado mejor las tres. Se ven menos las arrugas. a ver ah 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 Es complicado, es no la bici que te llevo también No te sueñes que te quiero tanto Que hace rato también No te quiero saliendo por ti Sabes que tu corazón conmigo ya se toma Sabes que esa vida está buscando de mí Por eso yo me quiero dar el mal Pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, besas de pesas Tú eres malicia con técnica Esa pasito a pasito, suave suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Valentín! 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 ¡Val stat萬 семь! ¡Val what a conducta número! ¡Valentín, Valentín! 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 Fue la carrera. ¡Mira, Valentín! ¡Mira, Valentín ya! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Valentín! ¡Curri! 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 ¡Anda! ¡Anda! ¡Hiladioooos! Bueno... ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno que no está vestido! ¿Esto tantos antes y ahora ninguno, verdad socio? Antes hay mucho y... Rafa, quédate a la carta que estás tú solo. A ver qué pasa aquí. ¡Anda ya hombre! Ya veo que no te da ni la gracia. Ni la gracia te da la carta. ¡Ahí no vas a grabar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos conàngos! ¡Vamos conàngos! ¡Muchas poràngos! ¡Muchas poràngos! ¡SamICA! ¡Vamos! ¡Vamos, queridos decíld scoras! ¡Gracias! 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 Un momento ¡Vale! ¡Hala! ¡Segui! ¡No están de prisa, no morir! ¡Ahora yo! ¡Ahora tú! ¡Muy bien! ¿Y tú cómo te llamas? Antonio José ¡Muy bien! ¡Antonio José, eres grande! ¡Ahí está Antonio José! ¡Ahí te va a caer Antonio José! ¡Wiiiim! ¡Te cuidado si me vas a pillar! ¡Antonio! ¡Vamooo! Que viene el otro por el pilada, no corres tanto! Que el otro viene por el pilada ¡Muchasas! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Rompéselo! ¡Asocio! ¡Hola! 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 ¡Mamá! ¡Sinbiratos! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Ike! ¡Ike! ¡Muy bien! ¡Marí! ¡Corre Dios! ¡Ahora sí quiere salir! ¡Esta es! ¡Esta es el cornudo de España! ¡Aquí! ¡Esta es el cornudo de España! ¡Esta es el cornudo de España! ¡Ja, ja, ja! ¡Marí! ¡Corre Dios! ¡Machinatos! ¿Cuáles son sus costumbres? ¡Así es el caso! ¡Así, asegurá! ¡Vamos a alguienizar la semadura! ¡Sí! ¿Qué te pareces? ¡Hola! ¡Hola! ¡Los tiran! ¡Dinero! ¡Dinero!!! ¡Qué maletira! ¡A ver, eso que es! ¡ shove! ¡Los orales! ¡Gracias! 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 Eso lo han dicho los rupines los molibres. Ahí estamos. ¡Vamos, Rupines! ¡Ahí se me llega a arrancar a volar! ¡Sí, sí! ¡Está muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está, Martín! ¡A ver, por lo menos hacemos Ignacia, Rubino! ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡Tozumba de esa! ¡Estamos! ¡Miraos a Antonio, cuatro que nos pierde hoy! ¡Falta lo hace, hacemos ello! ¡Pues nada, todas las semanas carnavales! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! No, esta irá fácil! ¡A la otra, a la otra! ¡Pues nada! ¡A la otra! ¡Eso está! ¡Eso es todo mi tiempo! ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 A ver si vas a grabar Fumosada que ahora estamos puntuando. Muy bien. A ver si vas a grabar Fumosada que ahora estamos puntuando. A ver si vas a grabar Fumosada que ahora estamos puntuando. A ver si vas a grabar Fumosada que ahora estamos puntuando. A ver si vas a grabar Fumosada que ahora estamos puntuando. A ver si vas a grabar Fumosada que ahora estamos puntuando. A ver si vas a grabar Fumosada. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.